¿Cómo están amigos de Fútbol Conec? En esta oportunidad estamos con Germán Anaya, jugador de Tambo Dondo. Bueno, su equipo ha salido finalista y en este partido se llevaron el título. Germán, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto saludarlos. Gran partido y gran victoria hoy día. Claro que sí. Bueno, comentanos quién ha sido su rival y cuánto terminó el partido, Germán. El rival es la Pampita, ¿no? Y hoy día fue 10 a 5, en la ida fue 6 a 0, así que es un global bastante amplio. Y bueno, respeto al rival, ¿no? Y buena la victoria. ¿Se llevaron el torneo? Un torneo que le ayuda a ustedes a estar en ritmo también y a estar en forma. Sí, para eso en sí se hizo el torneo, ¿no? Para no estar parado otros 6 meses, así que en estos 3 meses que hemos estado entrenando y jugando esos partidos, uno se va adaptando otra vez al cuerpo. ¿Tuviste la oportunidad en este partido, Germán, de marcar goles? Sí, un gol hice hoy día, pero mis compañeros también hicieron varios, así que todo el equipo estamos bien concentrados y lo entendemos bastante bien. Gracias, Germán, por la entrevista. Suerte y éxitos. Aprovechar las cámaras de Fútbol Connect para mandar saludos a todas las personas que van a ver la entrevista, como amigos y familiares también. Un saludo a todos los que están ahí en la aplicación Fútbol Connect y a los familiares que están en casa, que se cuiden, ¿no? Que se queden en casa y se sigan cuidando para no seguir con el contagio. Gracias, Germán. Nosotros como Fútbol Connect, finalizando la entrevista, te queremos regalar como jugador el partido este obsequio. Muchas gracias por la entrevista, suerte y éxito. Gracias, gracias.